La verdad que tengo la suerte de que me vuelvan a elegir los compañeros como presidente sin ninguna propuesta de otro concejal para ocupar el cargo, así que muy contento con cada año más responsabilidades, hoy tenemos un cuerpo con mayor cantidad de concejales así que bueno, un nuevo desafío que nos llena de orgullo porque quiere decir que tan mal las cosas no se vinieron haciendo y de responsabilidades así que bueno, a seguir trabajando, agradecerle infinitamente a todos los concejales de todos los bloques en especial a los nuestros, a los de nuestro bloque, a Darío Kubar que también nos acompañó en esto y al intendente y a todos sus funcionarios porque esto lo hacemos entre todos y no es imposible hace un tiempo parecía que no podíamos volver a ocupar la presidencia y los concejales nos dijeron que sí vamos a seguir trabajando en pos de que mejore el servicio y el lugar de trabajo de los concejales de todos los bloques como lo venimos haciendo Concejal, ingresaron concejales del Frente Renovador dentro de esa fuerza poder personas que sean del peronismo también, ¿cree que esto va a sumar a la hora de pensar coincidencia dentro del Consejo Liberante? Yo creo que va a ser un consejo, sí, si vemos el extracto, tenés 15 de 18 de extracto peronista eso a la Clara nos dice algo, seguramente vamos a tener nuestras discusiones pero también nuestros acuerdos porque si bien ocupamos espacio diferente políticamente, en el pensamiento seguramente estamos muy cercanos así que, bueno, se charlará como se hizo en este cuerpo, punto por punto, proyecto por proyecto y trataremos de consensuar todo lo que podamos durante todo el año